En el ascensor, en el tronco, en el frenamos. Yo no me había agarrado antes. Y después me enteré. O sea, el fraco tenía en mi edad. Y yo ya me había agarrado una vez. Antes de ir a la viaja que he estado. Yo cuando no sabía que era mi coordinador. Y cuando no sabía que no sabía que era mi coordinador. ¿Qué? ¿Qué? El Axter. No, no lo quiero nombrar. ¿Qué? El Axter. ¿Cuánto? ¿Verdad? Sí. El Axter. Alla. Alla. El Axter. ¡Gracias!